El verdadero cambio necesita que trabajemos todos articulados, que nos podamos colocar unos en los zapatos del otro, que generemos empatía, para que tengamos, construamos un país donde quepamos todos, donde el pequeño campesino tenga una alternativa real de desarrollarse en el campo, donde los jóvenes se enamoren del campo y lo vean como una alternativa para seguir produciendo comida para todo y cada uno de nuestros pobladores en nuestro país.